Donde estamos pidiéndole a la gente que salga a votar, donde estamos siendo muy cuidadosos porque no vamos a ganar 2 a 1, vamos a ganar 3 a 1 y queremos llegar con 6 o con 7 regidores. Realmente lo que la ciudadanía quiere es que se le dé continuidad a la reparación de los callejones. Les hemos explicado que lamentablemente el fondo de gobierno federal, de Ciudades Patrimonio, que era con el que se hacían esas obras, ha desaparecido, pero pues que primeramente Dios, llegando al gobierno, estaremos estirando el presupuesto aún más para que podamos hacer varias obras en beneficio de la ciudadanía. Entonces bueno, estamos en un compromiso de poder seguir reparando los callejones de la mejor manera posible, quizás ya no con el pórfido o con la cantera, sino con el material de la zona, que es el pirindongo aquí de Calderones, que es mucho más económico y nos saldría más barato. Por eso el Instituto Inspira, que estará en el Encino, que estará en el Centro Torreslanda, donde le vamos a dar la oportunidad a los jóvenes de que tengan un oficio, un arte, que puedan realizar otra actividad, esta página o esta plataforma de internet, donde estaremos haciendo las bancantes y pues fomentar un turismo de calidad, así como lo dije y lo he dicho siempre, que vengan a gastar para que haya propinas, para que haya buenos empleos, para que la recamarera, los recepcionistas, los jardineros, y toda la gente, los guías de turistas, todos los que venden las charamuscas, las artesanías, toda la gente que es muchísima, que vive del turismo, pues pueda tener un ingreso bueno, justo, aquí en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que más nos interesa? La creación de empleos, que la gente traiga dinero y el tema de la seguridad. Gracias.